Oye, y volvemos, volvemos, volvemos Con más sentimiento, con más sabor, con más alegría que nunca Tu sentimiento colombiano Y tú que te creías la reina de este mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadada de todo te reías Por fin lloras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida me invitas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Porque estás acabada, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que habrás sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida y la ruleta en que apostamos todo Y a ti te había tocado, no más ya de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espada te ha golpeado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Fallaste corazón, me alegro que ahora sufra Fallaste corazón, que llores y te humildes Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Fallaste corazón, qué lástima me da Fallaste corazón, no vuelvas a apostar ¡Gracias!